Ahora con el cambio de horario que va a comenzar este domingo y también con ese descenso del mercurio pronto vamos a tener que pagar mucho más en las facturas del servicio eléctrico. Es por eso que la empresa Camer ofrece prácticos consejos para que usted pueda ahorrar energía y algo muy importante, ahorrar dinero. En primer lugar, sugieren que mantenga las persianas abiertas y aproveche esa luz natural del sol para que pueda calentar su casa. Configure su termostato a la temperatura más baja posible para mantener la comodidad personal. También aconsejan que despeje toda la zona que está alrededor de las rejillas de calefacción porque eso también puede hacer una gran diferencia.